Un medio por ocho tercios. Para multiplicar fracciones se multiplican los de arriba y aparte los de abajo. Pero antes se tiene que ver si alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. A ver, arriba. El uno nunca se simplifica con nadie. El ocho, el ocho tiene mitad, ¿verdad? Abajo, dos tiene mitad, así que ellos dos. No olvides que decir mitad es como decir, divídelos entre dos. Ocho entre dos, cuatro. Dos entre dos, uno. Ahora, arriba. El cuatro, lo único que tiene es todavía mitad. O sea, todavía se puede dividir entre dos, pero como ninguno de estos de abajo se puede dividir entre dos, significa que ya no se simplifica. Multiplicamos lo que quedó. Uno por cuatro, cuatro. Abajo, uno por tres, tres. Respuesta, cuatro tercios.